Me desperté pensando en ti Quiero saber si piensas en mí No me atrevo a buscarte No me atrevo a llamarte Pero quiero saber si piensas en mí Ven, ven, dame un beso que yo te deseo You know that I want you by my side Ven, ven, dame un beso que yo te deseo You know that I want you by my side Conquístame, sé, búsame, atrévete Y bésame, que, 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 que Así, 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 así Demuéstrame pasión Demuéstrame amor Que, 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 que Así, 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 así Ven, ven, dame un beso que yo te deseo You know that I want you by my side Ven, ven, dame un beso que yo te deseo You know that I want you by my side Y si me invitas a salir Y si me invitas a sanar Una cena para dos Y una botella de champagne You gotta tell me what you want You gotta tell me what you like You're right, I'm saying bye, bye, oh, no, no You like to dirty, dirty talk I have a very naughty mind I think I'll take it back home We'll to go Conquístame, sé, búsame, atrévete Y búsame, que, 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 que Así, 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 así Demuéstrame pasión Demuéstrame amor Que, 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 que Así, 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 así Ven, ven, dame un beso que yo te deseo You know that I want you by my side Ven, ven, dame un beso que yo te deseo You know that I want you by my side Me desperté pensando en ti Quiero saber si piensas en mí Ven, ven, dame un beso que yo te deseo You know that I want you by my side Ven, ven, dame un beso que yo te deseo You know that I want you by my side Te entrego mi corazón, mi vida y mi amor Love you baby Love you baby Que yo te deseo Oh You know that I want you by my side Oh 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 Ah Gracias.